Nadie sabe cómo viene, nadie sabe cuándo llega ni dónde va a suceder Esa cosa tan hermosa, esa fuerza milagrosa que te mira y no se ve Feliz que ya lo posee, feliz que en a tiempo abrió las puertas del corazón Triste suerte les espera que en sus oídos cierran al llamado del amor Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar porque si se va tal vez no vuelva más Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar porque si se va tal vez no vuelva más Nadie sabe cómo viene, nadie sabe cuándo llega ni dónde va a suceder Esa cosa tan hermosa, esa fuerza milagrosa que te mira y no se ve Feliz que ya lo posee, feliz que en a tiempo abrió las puertas del corazón Triste suerte les espera que en sus oídos cierran al llamado del amor Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar porque si se va tal vez no vuelva más Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar porque si se va tal vez no vuelva más Toc, toc, toca el amor a las puertas del corazón Y no lo hagas tanto esperar porque si se va tal vez no vuelva más Toc, toc No podré olvidarlo todo Cuando pienso que estoy solo y que ahora tú te alejas más de mí Tal vez sabrás que está llorando por tu amor Mi corazón No podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro Que trataba muy en vano el sonreír Tal vez será que el corazón te traicionó Te traicionó Sin ti Nada me parece igual Sin ti Es dejar de existir Sin ti El cielo ya no tiene luz Sin ti Ya no quiero vivir No podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro Que trataba muy en vano el sonreír Que trataba muy en vano el sonreír Sin ti El cielo ya no tiene luz Sin ti Ya no quiero vivir Sin ti No podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro Sin ti Sin ti No podré olvidar tus ojos tan llorosos en tu rostro Sin ti Sin ti Perdóname si es malo contigo, ya no merezco más tu perdón. ¿Cómo jugué con tus sentimientos? ¿Cómo ha llorado mi corazón? Te extraño tanto y me estoy muriendo y consumiendo en la soledad. Estoy pagando por todo esto, ¿cómo quisiera volver atrás? ¿Cómo quisiera verme en tus ojos y que calmaras ya mi sufrir? Le pido a Dios por ese milagro, que me conceda volver aquí. ¡Suscríbete al canal! Perdóname si es malo contigo, y tus recuerdos son mi pena. En mi delirio beso tu foto, la abrazo fuerte y vuelvo a gritar. Te quiero mucho, eres mi vida, reina querida soy tu mansión. Al darme cuenta todo es mentira, el que delira es mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en el libro de mi alma, se escribe una historia de amargo dolor. Hoy que has pecado de amar, me ha llegado el momento de decir adiós. ¡Suscríbete al canal! No, no, no puedo aceptarlo, es muy grande el amor que yo siento por ti. No, no, no puedo aguantarlo, me siento morir. Tú que entregaste tu cuerpo desnudo a mi corazón. Noches enteras lo hiciste vivir el amor. Hoy una noche sin luna, un verano sin sol. Hoy que mi alma se quema y te grita este adiós, 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 adiós. ¡Suscríbete al canal! Tú que entregaste tu cuerpo desnudo a mi corazón Noches enteras lo hiciste vivir el amor Hoy una noche sin luna, un verano sin sol Hoy que mi alma se quema y te grita este adiós Adiós, 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 adiós Sí, es muy sí No lo niego, que me pongo a llorar cuando de ti me acuerdo No, no lo niego Que al oír tu nombre mi corazón sufre y al saberte lejos Me pongo a llorar Sí, no lo niego Que yo tuve la culpa que nuestro cariño se haya terminado Y es por eso Que a mi Dios yo le pido que tú me perdones y que si es posible Que vuelvas a mí Porque no regresas de nuevo a mi lado, amor de mi vida No puedo creer que hayas olvidado ya mi cariño Si me decías que me adorabas, que me querías Que sin mis besos y mi cariño tú morirías Música Si, no lo niego Me alegro, que yo tuve la culpa que nuestro cariño se haya terminado Y es por eso Que a mi Dios yo le pido que tú me perdones y que si es posible Que vuelvas a mi Dios yo le pido que no regresas de nuevo a mi lado, amor de mi vida No puedo creer que hayas olvidado ya mi cariño Si me decías que me adorabas, que me querías Que sin mis besos y mi cariño tú morirías Música Música Ella acusame de todo, pero nunca de ladrón Si es que yo probé tus labios, a la fuerza creo que no Cierto que uno algunos besos, pues que tú que me los dio Si me entrego entre tus brazos, el permiso se lo dio Creo que no hay ningún delito, pues culpable no soy yo Pues ladrón es el que roba, y eso nunca lo hice yo Música El camino de tu cuerpo, fuiste tú quien me enseñó No, 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 no Ella acusame de todo, pero nunca de ladrón El camino de tu cuerpo, fuiste tú quien me enseñó Música Ella acusame de todo, pero nunca de ladrón Si es que yo probé tus labios, a la fuerza creo que no Cierto que uno algunos besos, fuiste tú quien me los dio Si me entrego entre tus brazos, el permiso se lo dio Creo que no hay ningún delito, pues culpable no soy yo Pues ladrón es el que roba, y eso nunca lo hice yo El camino de tu cuerpo, fuiste tú quien me enseñó No, 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 no Ella acusame de todo, pero nunca de ladrón El camino de tu cuerpo, fuiste tú quien me enseñó Música En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Porque en cada reunión, disfrutan de corazón Porque en cada reunión, disfrutan de corazón Música En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar Gente cumbiambera, gente a todo dar En todos los barrios de la gran ciudad Gente cumbiambera, gente a todo dar Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Se junta el compadre, se junta el vecino Le habla la comadre, también al amigo Porque en cada reunión disfrutan de corazón Porque en cada reunión disfrutan de corazón ¡Suscríbete al canal! No, por favor, por favor, no me hablen de ella No, por favor, que la herida aún no se cierra No, por favor, que el calor de sus besos me quema No, por favor, por favor, no me hablen de ella Mejor mientan y me digan que no Que no, no es ajena Como un tonto confiaba en su amor Y no, no era buena No, por favor, por favor, no me hablen de ella No, por favor, que el calor de sus besos me quema No, por favor, por favor, no me hablen de ella Mejor mientan y me digan que no Que no, no es ajena Como un tonto confiaba en su amor Y no, no era buena No, por favor, por favor, por favor, no me hablen de ella Arboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no, los han regado Con agua del río florido Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar De esas tres que van pasando ¿Cuál te gusta valedor? Esa del vestido blanco me parece la mejor Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy Pa' la barranca a sembrar Surcos de arroz Yo tencé Niare chamaca Como sé Manco Hernándoz Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Me puse a amar Ya perdí hasta la cabeza El orgullo El orgullo y la vergüenza Y arrastrando mi tristeza No me puedo consolar Si por pobre la perdí Es injusto ese penar Que siendo hijos del destino No nos trate por igual Maldita la tristeza Maldita la tristeza Maldito este dolor Maldita la pobreza Maldito sea tu amor Maldita la pobreza Maldito sea tu amor Que desgraciadamente Por dinero me cambió Maldito sea tu amor Ojalá y no te arrepientas Y en tus noches Y en tus noches De tristeza Malditiendo la riqueza De mi amor Te acordarás Porque en esa jaula de oro Un adorno tú serás Y le entregarás tu cuerpo Pero tu amor Pero tu amor jamás Maldita la tristeza Maldito este dolor Maldita la pobreza Maldito sea tu amor Maldita la pobreza Maldito sea tu amor Que desgraciadamente Por dinero me cambió Maldito sea tu amor 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 Y yo recurrí Al corazón y a mi mente Y versos la veré Para ti, pequeña adolescente, apenas ayer, era una niña, ¿quién lo diría? Que hoy tiene algo de mujer, Igual, igual, que un nuevo día, también empieza a amanecer. ¡Gracias por ver el video! 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 Te extraño tanto y me estoy muriendo Y consumiendo en la soledad Estoy pagando por todo eso Como quisiera volver atrás Como quisiera verme en tus ojos Y que calmaras ya mi sufrir Le pido a Dios por ese milagro Que me conceda volver aquí Perdóname, fui malo contigo Y tus recuerdos son mi pena En mi delirio beso tu foto La abrazo fuerte y vuelvo a gritar Te quiero mucho, eres mi vida Reina querida, soy tu mansión Al darme cuenta todo es mentira El que delira es mi corazón Música Hablando de amor Cantando, bailando, hablando de amor Tú, tú y yo Puedo preguntar ¿Qué sabes de mí? ¿Cuánto me conoces? Quisiera saber Contestar, responder Y si acaso soy Diversión y juego Hacia otro lugar Hacia otro lugar Emprenderé mi vuelo Ah, 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 hablando de amor Cantando, bailando, hablando de amor Tú, tú y yo Cantando, bailando, hablando de amor Tú y yo Hueso a mentero Yo de ti puedo decir Que todo me interesa Me interesas toda tú Con todo y tus problemas Ah, ah, hablando de amor Cantando, bailando Hablando de amor Tú y yo Ah, ah, hablando de amor Cantando, bailando Hablando de amor Tú y yo Tanpa, bailando Gracias por ver el video. 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.